Hola, soy Vicente López. A través de este objeto de aprendizaje voy a intentar mostrar cuáles son las características fundamentales de un muro pantalla y cuál es básicamente su proceso de ejecución. Los objetivos, por lo tanto, de este material de aprendizaje es conocer qué es un muro pantalla, ese elemento constructivo, identificar sus elementos principales o sus partes principales, entender en qué situaciones deberíamos utilizarlo y analizar sus fases de ejecución, es decir, qué trabajos y en qué orden se va a ejecutar en la obra. Veremos o estructuramos el contenido de este material a través de una primera introducción, describiendo brevemente qué es un muro pantalla, cuáles son sus características, cuál o cómo se realiza ese proceso de ejecución lo veremos posteriormente a través de unas imágenes, una pequeña animación y luego una serie de fotografías de obras reales realizadas aquí en la Universidad Politécnica y también en el centro y los alrededores de Valencia. Finalmente, a través de un resumen y conclusiones, veremos todas estas características y realizaremos una pequeña reflexión al respecto. Para empezar, diremos que un muro pantalla, como vemos aquí, es una cimentación del edificio. Sería la cimentación profunda, podríamos hablar tanto de cimentación como de elemento de contención, ya que el muro pantalla va a recibir cargas en su perímetro y también del terreno que lo circunda. Se trata de unos muros verticales habitualmente realizados con hormigón armado, es decir, hormigón y una serie de redondos o armaduras que introducimos en él y con unas dimensiones o un espesor constante en torno a 60-80 centímetros. Su forma de trabajo estructural es fundamentalmente a flexión, ya que recibe los empujes del terreno a una gran profundidad y tiene una parte del mismo empotrado en la parte inferior. Se utiliza sobre todo con terrenos deficientes. El número de plantas de bajo rasante sería conveniente utilizarlo a partir de dos o tres plantas de sótano y sobre todo también en zonas urbanas cuando tenemos edificación colindante. Es muy conveniente también emplearlo cuando tenemos el nivel freático alto, ya que estos muros nos dan unas ciertas condiciones de impermeabilidad de la excavación. En esta imagen podemos ver un muro pantalla ejecutado junto a una edificación y sus elementos fundamentales serían esos muros, ese muro que nuevamente se ejecuta por tramos o partes y la viga de coronación o de remate que haría que esos elementos se unieran por la parte superior y trabajaran conjuntamente. En el proceso de ejecución vamos a distinguir varias fases. La fase inicial no estaría dentro del proceso pero sería el estudio geotécnico y determinación de las características de ese terreno. Realizaríamos un replanteo y en su caso si fuera necesario una extracción de agua debido al nivel freático. Las fases son fundamentalmente seis. La primera, la realización de unos muretes guía en todo el perímetro del solar que nos van a servir para guiar la cuchara que luego posteriormente va a hacer la excavación. Seguiríamos con esa excavación, iríamos poco a poco extrayendo el terreno. A continuación colocaríamos la armadura, posteriormente se hormigonaría, seguidamente una vez ejecutado ya ese hormigonado y concluidos cada uno de los tramos de ese muro se realizaría la viga de coronación y finalmente se ejecutaría el vaciado. Hay que distinguir o hay que significar en este aspecto que el vaciado se realiza posteriormente a la ejecución del muro a diferencia del resto de cimentaciones. Por supuesto una vez concluidos estos trabajos se haría el resto de la cimentación del solar y los forjados por niveles. En este dibujo podemos apreciar cuáles serían esas fases. Se iniciaría con la ejecución de los muretes guía, dos muretes paralelos en todo el perímetro del solar. A continuación se realiza la extracción del terreno con la cuchara, normalmente se denomina esta cuchara cuchara bivalva, es una cuchara que poco a poco va extrayendo el terreno a una profundidad considerable. En esos huecos posteriormente se va a introducir la armadura para seguidamente en los pasos 4 y 5 realizar el hormigonado y completado de cada uno de esos tramos. Vemos también en el paso 5 que se realiza una vez completados los tramos la viga de coronación de la parte superior. Finalizado todo el proceso se termina excavando poco a poco el terreno y realizando un atado o un anclaje de esos elementos provisional hasta que podamos concluir el resto de la construcción con los forjados de cada nivel. Vemos en este vídeo cómo se realizan ese replanteo, se divide el solar en una serie de paneles y vemos que hay distintos tipos de paneles, unos paneles iniciales, paneles de arranque y una serie de paneles también de cierre. Vemos que todos ellos van machiembrados, es decir, que tienen una forma cóncava y convexa para irse uniendo y que hay algunos paneles especiales en ángulo. Vemos en resumen del proceso de ejecución desde el inicio con la construcción del murete guía, la perforación de la zanja, colocación de una serie de tubos en las juntas hasta finalmente la extracción de la tierra cuando hemos terminado la ejecución de las pantallas. Se aprecia mejor en estas imágenes en la cual vemos la cuchara bivalva, la maquinaria, bueno, realizando esta extracción del terreno guiada por los muretes. Hay que recordar que esta excavación se realiza a una profundidad considerable, por lo tanto, para asegurar que esto se haga correctamente es para lo que empleamos los muretes guía. Este terreno poco a poco se iría retirando y eliminando de la excavación. Lo vemos mejor aquí en estas fotografías de una obra real en la cual vemos las dimensiones y las características de esta cuchara y del murete guía se aprecia en la imagen de la derecha. Bien, otras imágenes también de estas cucharas con similares características y vemos un poco el proceso de la obra. En este caso, son también una obra del metro de Valencia y una obra realizada aquí en la Universidad Politécnica. Este es el aspecto que tendría la obra durante la ejecución. Podemos necesitar el empleo de lodos tixotrópicos, de ahí un poco ese manchado o esos productos que se aprecian en superficie. Los lodos tixotrópicos son de tipo bentonítico y se emplean para contener el terreno durante la excavación. Recordemos lo que era el murete guía, esos dos elementos que se construyen previamente para guiar la cuchara en el proceso de excavación. A continuación vamos a ver en el vídeo también que se colocan una serie de juntas para realizar entre unos elementos y otros el hormigonado. Se coloca la armadura y posteriormente se introduce el hormigón. Una vez ha fraguado ese hormigón y ha adquirido la consistencia necesaria y posteriormente se haya ejecutado la viga de coronación o de remate en la parte superior, se retira el terreno. Vemos aquí en la obra real la colocación de esa armadura con ayuda de la maquinaria, cómo se va colocando a cierta profundidad esa armadura y vemos también la forma que tiene con ese machiembrado propio de los paneles de muro pantalla. Vemos la trompa de elefante más en detalle en estas imágenes y se ve que es un conducto y en la parte superior tenemos un pequeño embudo en el cual, o tolva, sobre el cual se vierte el hormigón. Vemos cómo continúa el vertido del hormigón y apreciamos también cómo ese hormigón poco a poco va desplazando a la bentonita que podría estar en la excavación y va haciendo que ascienda hacia la parte superior. Una vez terminado el proceso, tenemos el muro que puede haberse contaminado parcialmente con esa bentonita y con el terreno, por lo tanto, será necesario realizar la viga de excavación. Es necesario también que vayamos poco a poco retirando el terreno y realizando unos elementos de sujeción provisional. Normalmente se realizan con contrafuertes o bien con una serie de tirantes que compensarán el empuje del terreno hasta que podamos concluir los forjados intermedios. En esta imagen se puede apreciar ya realizada la viga de coronación y la maquinaria de introducción o realización de esos anclajes, que son una serie de varillas de acero que posteriormente se rellenan con un mortero muy fluido y una vez concluido se tensa o se estira esa armadura para conseguir un anclaje efectivo de la pantalla. Vemos que una vez asegurados esa pantalla, lo que hacemos a continuación sería proceder a la excavación, como ya hemos dicho. Poco a poco se va retirando el terreno y se iniciaría en ese momento ya o se habría concluido el segundo o el tercer nivel de anclajes que tengamos o que necesitemos en la excavación. Podemos apreciar también aquí en la imagen de la derecha que se han ejecutado o se van a ejecutar la cimentación interior del solar, en este caso una serie de pilotes y podemos ver los encepados de los mismos. Seguidamente lo que se realizaría sería la ejecución de los forjados intermedios y recordemos o veamos que ese muro pantalla, una de las características que cabe por las cuales se identifica y cabe distinguirlo es que está realizado por una serie de tramos o fases, es irregular su superficie y en la parte superior tiene un elemento de atado que como ya hemos dicho se llama viga de coronación. En la parte inferior se puede realizar bien esta cimentación que acabamos de ver por pilotes o bien también esta cimentación por losa. Posteriormente se van sellando esas juntas como vemos en esta imagen entre los tramos y se van ejecutando los forjados superiores. Aquí aunque no es el motivo de este objeto de aprendizaje vemos cómo se está realizando el armado de esos forjados con su correspondiente encofrado y cómo se van concluyendo por tramos o por fases también esos forjados. Se van ascendiendo los niveles, los distintos niveles de la obra y cabe resaltar aquí también la conexión entre esos forjados y el muro pantalla que ya está ejecutado que tendrá que realizarse mediante unos anclajes convenientes y armadura adecuada. Ya tendríamos aquí la obra, se podría apreciar la obra terminada. Y finalmente bueno pues decir que como conclusiones estos elementos, los muros pantalla son elementos de cimentación, es una cimentación profunda. Hemos visto que requieren una maquinaria especial para realizarlos a cierta profundidad y unos medios especiales. Su proceso de ejecución requiere un orden en el cual pues hay que seguirlo estrictamente ese orden. Y finalmente lo más significativo de ese orden de proceso de ejecución es que se excava o se retira el terreno al final cuando acabamos de realizar el muro a diferencia de otras cimentaciones. Sus elementos principales como ya hemos visto son los muros, los tramos, los elementos de encofrado y finalmente esos elementos de ejecución. Finalmente tenemos un elemento de cimentación profunda que resiste empujes y a la vez nos sirve de transmisión de cargas al terreno.